De Benny, de Benny Beard Oye, ¿por qué no llevas la mascarilla? Porque no me gusta Porque no me gusta Vamos a estar a mano Cuidado, salpica La salsa sí que pica Pídame la tortilla Yo le doy su quesadilla Queso y tortilla Queso y tortilla Este es el baile de la quesadilla ¡Mamá! Se acabó la cuarentena No se acabó Hay toque de queda Mami, ¿me das dinero? Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquillo Pero bailar y bailar pegadito Ay, sabía que era mala idea prestarle ¡Mamá! Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Lo redondeo Lo miro con deseo Yo me lo como Como me sabe a poco Sacamos otro moco Y volvemos todo el mes Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Lo redondeo Lo miro con deseo Yo me lo como Como me sabe a poco Sacamos otro moco Y volvemos todo el mes Arrebatado dando vueltas la hipócrita Y en un estado te manda decir que ahora todo cambia Oye, oye, hazme caso, hazme caso ¿Quién se comió el helado que estaba aquí? Fue Gregory, mamá Mentira, tú eras mentirosa, tú no viste cuando yo me lo comí Sinvergüenza ¿Puedes venir un momento? Oye, te amo Yo también ¿También me amas? No, yo también me amo Por fin se puede salir de casa, quedar con los amigos, tomar bebidas Es un pasado, te vas a quedar en casa en realidad Porque te toca estudiar para los exámenes que tienes en medio de este apocalíptico 2020 Vamos, lo que todo el mundo quiere El nivel de concentración en estos momentos No puedes volar, eres un juguete Sí, puedo volar No puedes Que sí que puedo No puedes Tengo alas y puedo volar Son de plástico Mira y aprende Hasta el infinito y más allá Hombre, pero quítate la camiseta que se te va a quedar un corte que no veas No, no te preocupes, es que estoy muy blanca Pues como todo, después del encierro Bueno, bueno, vale ¿Pero eso qué es? La cuarentena está consistiendo en comer Vas a la cocina, abres la nevera y te llevas lo primero que ves Luego tienes más hambre, vuelves a ir, mires por la ventana, te aburres y efectivamente vuelves a comer Te replanteas seriamente lo de comer tanto y decides ir a pesarte Pero te arrepientes y prefieres comer algo sano para disimular Luego se te antojaron No te da vergüenza Un, dos, tres Invasión ¡Segurad No te da vergüenza Tres ¡Segurad Tres ¡Segurad Tres Tres